El 10% de tu 100% es más que el 100% que te pueda dar a alguien Se me da tan bien lo de no estar bien, pero en este va y ven todo sigue como antes Y ojalá parar la vida un rato, ¿cuánto pides por darme un descanso? El 10% de mi 100% está pensando en ti y el 90% matándome Monto en un avión de papel, desde aquí se ve todo el barrio Cambio cada dos por tres, si no me termino canchando Quisiera volver a empezar, pa' volver a hacerlo mal conmigo Niña te doy mi mitad, ¿tú cuánto me puedes dar? El 10% de tu 100% es más que el 100% que te pueda dar a alguien Se me da tan bien lo de no estar bien, pero en este va y ven todo sigue como antes Y ojalá parar la vida un rato, ¿cuánto pides por darme un descanso? El 10% de mi 100% está pensando en ti y el 90% matándome Pensando en ti Entre subidas y bajadas no me puedo calmar Y la avenida va rotada de bares que cerrar Salgo a las 6, vuelvo a las 5 y me pongo a grabar Viajo mañana y vuelvo pronto en teoría, mamá Y yo que a veces no me veo casi nada especial Escucho los temas grabados y los quiero borrar La incertidumbre me da vida y me la quita en verdad Pero me pongo hacia el balance y no se está nada más Ya sé que esta mierda me envenena Frena y mira por la carretera Detrás de mi cara hay mis ojeras Eh, en esto hasta que me muera Yo tampoco entiendo mi cabeza Y a ti que te gustan mis rarezas Ya sé que esta mierda me envenena Eh, eh El 10% de tu 100% es más que el 100% que te pueda dar Alguien se me da tan bien lo de no estar bien Pero en este va y ven todo sigue como antes Y ojalá parar la vida un rato ¿Cuánto pides por darme un descanso? El 10% de mi 100% está pensando en ti y el 90% matándome El 10% de tu 100% es más que el 100% que te pueda dar Alguien El 10% de tu 100% es más que el 100% de tu 100% Gracias por ver el video.